Me acordé en ese momento, después que le dije eso, el momento que estábamos por salir a tocar en Obras, al toque, y nos abrazamos con Ornedo, Zeta, El Zorro, Los Cuentos, Los Masacres, Pichu, Los Cabezones, no sé si me acuerdo. Me falta uno, pero no. El Zorro, no lo perdimos. Y nos abrazamos ahí, antes de salir, hicimos como un rondo así, y yo decía, les deseo que vivan el mejor día de su vida, a eso hemos venido a este planeta. Así que, en ese sentido, digo, duele. Es un dolor que está buenísimo, podríamos notar este dolor, es lindo lo extrañar, una cosa así, ¿no? Así que, en ese mismo momento decía, duele, y lo extraño por la concha y la roja, también le pediría a ustedes, por su fuerte acaso, para no todo el izquierdo, Sebastián, Cuba, para no ser más sustentable. Gracias. A ustedes le dijeron a su rato, David no se fuera de nuevo. A ustedes le dijeron a su rato, David no se fuera de nuevo. A ustedes le dijeron a su rato, David no se fuera de nuevo. A ustedes le dijeron a su rato, David no se fuera de nuevo. ¡A Dios te fue! Llegas por mí, a un sitio inesperado. tus labios tienen un fin, después de los ensayos te toca actuar, más que actuar, hay más de mí, en un mundo encerrado, rompe cristal, sé vivir. Y es, de lograr entre tantos ojos, de relectear aquel real mensaje entre líneas, de oírte hablar, de gritarte al oído, de eso habla el relato, y hay cosas que siempre guardo para mí. Todo es así, cuadros dentro de cuadros, siempre un final sin fin, después de los ensayos te toca actuar, más que actuar, hay más de mí, y es, de lograr entre tantos ojos, leer de letra, aquel real mensaje entre líneas, de oírte hablar, de gritarte al oído. De gritarte al oído. De eso habla el relato, y hay cosas que siempre guardo para ti. Para ti. Gracias.